Honorable XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo. Muy buenas tardes. Es para mí un honor comparecer ante ustedes en términos de lo previsto por el artículo 102 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, como parte de la terna que envía el Gobernador del Estado para ocupar el cargo de magistrada o magistrado unitario del Tribunal Unitario para Adolescentes del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. Agradezco el reconocimiento que esto implica mi trayectoria profesional dentro de la Administración Pública, en el que he procurado desenvolverme con eficiencia, probidad y transparencia, particularmente en la defensa y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que entró en vigor el 18 de junio del 2016, establece el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Ahí contempla que los adolescentes son titulares de derechos y el deber de las autoridades encargadas en su operación de proteger el interés superior de la niñez y la adolescencia. A partir de estas reformas, entendimos que la justicia penal para adolescentes, de acuerdo a la política criminal del Estado, tendrá una respuesta penal con tres consecuencias, una penal pura, una penal modalizada y una no penal, que sería la de asistencia social para todos aquellos que tengan menos de 12 años, de acuerdo al contexto del propio artículo 18 constitucional. Es así como se conforman los pilares constitucionales de la justicia penal para adolescentes. Hoy en día, un magistrado o magistrada especializada en adolescentes que tome una decisión que pueda repercutir en la vida y desarrollo de una o un adolescente, si bien deberá hacerlo con apego a la legalidad, también deberá de tomar en consideración los criterios en derechos humanos, los tratados internacionales, la igualdad de género, el principio del interés de la niñez y la adolescencia, el principio pro persona, entre otros. Es decir, que las personas encargadas de la impartición de justicia para adolescentes deben tener un alto grado de especialización en la materia, pero sobre todo, gran sensibilidad sobre el trato que se les debe garantizar a este grupo de personas. Entendamos que un adolescente no es un adulto al que se le aplicará la ley penal pura, sino una persona titular de derechos y con características propias de su edad. De ahí se deriva la observancia de dicho principio, que deberá en todo momento ser respetado al momento de juzgar. La adolescencia es una etapa de incertidumbre, de intensidad, de emociones y de dificultad para tomar decisiones, lo que puede conducir a algunos jóvenes a estar en situaciones de conflicto con la ley, pero no es una regla para todos. La delincuencia es una forma de vida, no es algo que realmente se ha decidido por las y los adolescentes. Muchos de ellos son impulsados a la delincuencia por las enormes contradicciones sociales y situaciones adversas en las que se encuentran. Y es deber de quienes imparten justicia tomar en consideración todos estos aspectos. Diputadas y diputados, como bien señalo en mi currículum vitae, tengo la experiencia para poder ocupar el cargo de magistrada unitaria del Tribunal Unitario para Adolescentes del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. Durante el tiempo que me he desempeñado como delegada de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia en los municipios de Solidaridad y Benito Juárez, no he sido objeto de alguna observación por recomendación de la Comisión de los Derechos Humanos, sino por el contrario, he respetado mis funciones en pleno respeto de los derechos humanos con un enfoque de infancia y adolescencia, así como protegiendo y garantizando el interés de la niñez. Desde hace 12 años he procurado y velado por los principios rectores de las niñas, niños y adolescentes. Esto me ha llevado a conocer el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes de primera mano, toda vez que me ha tocado conocer y representar tanto a las víctimas como a las personas adolescentes a quienes se les atribuye la comisión de un hecho que la ley señala como delito. Aunado a lo anterior, tengo la experiencia de coordinar acciones a favor de la protección integral y el interés superior de las y los adolescentes a través de instituciones gubernamentales como lo son Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado, Poder Judicial, Estatal y Federal, Secretaría de Salud, entre muchos otros. Y siempre coayubando con los tres órdenes de gobierno. Sin embargo, también he de resaltar que esta coordinación no hubiera sido posible si fuera una servidora pública solo de escritorio. Me apasiona promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universabilidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Esa pasión siempre me llevó a conocer de primera mano la gran mayoría de los casos que se me presentaron, lo que conllevó a solucionar de manera pronta y expedita las problemáticas que se suscitaban en el actuar del día a día. También tuve la oportunidad de formar parte del Poder Judicial del Estado, conociendo los grandes retos a los que se enfrenta diariamente. Muchas veces, el sistema integral de justicia para adolescentes no suele ser cercano a la ciudadanía, lo que hace que sea difícil su acceso y hasta pudiera manifestar que se desconoce cuáles son los derechos y las obligaciones de las personas adolescentes. Es por ello que de ser magistrada, vigilaré en todo momento que la aplicación del sistema integral de justicia penal para adolescentes llegue a las partes interesadas y así poder garantizar los derechos de la víctima u ofendido. México está en una profunda transformación, en un cambio histórico y la magistratura especializada para adolescentes en el Estado tiene un papel discreto pero esencial que jugar. Se busca la transformación en la relación del Estado judicial con la ciudadanía y el disponer de una base jurídica del sistema integral para adolescentes. El Tribunal Superior de Justicia, a través de la magistratura de adolescentes, deberá comprometerse más en la correcta impartición de justicia en el marco de los principios y derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado se aparte. Por lo que me permito mencionar que de ser designada como magistrada unitaria del Tribunal Unitario para Adolescentes del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, pondré en práctica todos mis conocimientos y experiencias adquiridos a lo largo de mi carrera profesional al frente de la protección de niñas, niños, adolescentes, en donde siempre he ponderado el principio del interés superior de la niñez y de la adolescencia, apegada siempre a la legalidad, tal como contempla el artículo cuarto de la Constitución Política de nuestra Carta Magna, siendo este un principio general del sistema integral de justicia para adolescentes que constituye el eje rector para la toma de decisiones al momento de resolver en materia de justicia para adolescentes. Es cuanto.